Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva clase de canto. Mi nombre es Denise Ahumada, soy parte del elenco musical del ballet folclórico Bafopal y hoy día vamos a centrarnos en la vocalización, preparar nuestra voz para luego pasar a cantar un repertorio folclórico. En principio nos vamos a enfocar primero en la relajación. La relajación la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tirar hacia atrás, eso, inspiro y boto, inspiro y boto, inspiro y boto. Hago lo mismo con el otro hombro, inspiro y boto, inspiro y boto. Ahora ambos hacia atrás, inspiro, boto, inspiro y boto. Ahora hacia adelante, inspiro y boto, inspiro y boto. Este ejercicio ustedes lo pueden repetir unas cinco veces. Todos los ejercicios que vamos a estar realizando durante esta clase los pueden realizar de esa manera. Yo solamente les voy a mostrar unos cuantos ejemplos y ustedes los van repitiendo a medida que lo vayan haciendo en sus casas. Ahora vamos a enfocarnos en el sector del cuello. Entonces, un mentón hacia adelante y hacemos círculos, inhalando primero acá, inhalo, inhalo, inhalo y boto. Vuelvo al centro, nuevamente inhalo y boto. Ahora hacia el otro lado, inhalo y boto. Otra vez, inhalo y boto. Muy bien. Entonces, y el otro ejercicio que vamos a hacer es, vamos a poner las manos al pecho y vamos a estirar la mandíbula hacia adelante. Primero de frente y luego hacia los lados. Entonces, pongo mi mano en el pecho, tiro hacia adelante, miro hacia arriba, estiro y vuelvo. Otra vez, estiro, vuelvo. Ahora hacia el lado, hacia arriba, estiro, vuelvo. Estiro, vuelvo. Vuelvo a la zona central, ahora hacia el otro lado, miro hacia arriba, estiro, vuelvo. Estiro, vuelvo. La idea de este ejercicio es no sentir tirante ni que tampoco tengan algún problema de que lo sientan como muy estresada esta parte de acá. La idea es que esta zona esté relajada luego de haber hecho el ejercicio del cuello. Ahora vamos a pasar a la respiración. Vamos a inhalar y exhalar, pero con dos fórmulas. Es decir, la primera es como que yo estuviera oliendo un perfume. ¿A qué me refiero? Es que yo voy a inhalar y voto. Como que estuviera oliendo un perfume, ¿no es cierto? Inhalo, voto. Ahora otra vez, inhalo, voto. Esto, como ya les decía, unas cinco veces. La otra forma de inhalar y exhalar para trabajar este ámbito, voy a imaginar que estoy tomando agua con una bombilla. Entonces, inhalo, voto. Inhalo, voto. Estas dos técnicas de inhalar como perfume o inhalar como que estoy tomando agua, las voy a también a utilizar cuando estoy cantando y me quede corta de aire. ¿Ya? Eso en este ámbito. Ahora vamos a trabajar el registro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sentir, como cuando uno está calentándose las manos, el flujo de aire al hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer con una sola nota y diciendo la frase mi, ma, ma, me, mi, ma. ¿Ok? Entonces, estamos con esta y hacemos lo siguiente. Mi, ma, ma, me, mi, ma. Lo muestro otra vez. Mi, ma, ma, me, mi, ma. Tiene que notarse que el aire está saliendo y está fluyendo. Si ustedes no notan eso cuando están haciendo este ejercicio, tienen que conectar un poco más para que esto vaya saliendo de esta manera. Si no, el ejercicio no está saliendo bien. Seguimos. En unas cinco notas. Do, re, mi, fa y sol. ¿Ya? Mi, ma, ma, me, mi, ma. 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 de esa manera estoy primero trabajando como el flujo de aire va saliendo con mi nota y el otro ejercicio que vamos a hacer es con R pero R en estacato, es decir separadas y R ligada que quiere decir que en la primera vamos a hacer es decir voy a hacer con el estacato y luego el ligado vamos 3 y y bajamos ¡Suscríbete! la idea de esto es que para que salga bien esa R tengo que afirmar mi apoyo es decir la parte de abajo del diafragma tiene que estar muy apoyada ¿por qué? porque si yo no la apoyo bien no me sale la R y queda atrapada entonces tengan cuidado con eso los siguientes ejercicios que vamos a hacer es para la resonancia ¿cómo lo vamos a hacer? con la sílaba ley y lu escuchen sería Leileleleu lulululu Y bajo Leilelelele elulululu Y el siguiente ejercicio lo vamos a hacer con la sílaba PA. Entonces en este ejercicio primero vamos a hacer la sílaba PA probando de la siguiente manera. Vamos a tapar nuestra disc y tiene que salir PA, PA, PA. Si yo cuando hago este sonido PA me sale PA, 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 PA. Tengo que buscar la colocación para que me salga más fluida y que en realidad todas mis cavidades estén trabajando para que este sonido salga. PA, 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 PA. PA, logren eso. Y después vamos a hacer el ejercicio que es el siguiente. Sería. PA, 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 PA. PA, 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 PA. PA, 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 PA Y con estos ejercicios ya tenemos preparados nuestras cuerdas vocales, nuestro cuerpo para poder cantar una canción del repertorio nacional. La canción que trabajaremos hoy día es un vals chilote que se llama Elena. Entonces la escuchamos primero. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te será siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar. Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero. Esa es la canción que veremos hoy. Entonces, revisamos la letra. Dice, yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Eso se repite. Luego dice, y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te será siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar. Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero. Sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Ahora vamos a hacer la letra con el ritmo. ¿Ok? Entonces sería de la siguiente manera. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te será siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar. Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero. Sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Esa es la letra. Muy cortita, pero vamos a irla repitiendo. Y en la canción, cuando ustedes la interpreten, luego de hacer el estribillo, vuelven a repetir la primera parte. Esa la vamos a mostrar cuando terminemos la canción. La melodía es de la siguiente forma. Tiene muchas partes que son planitas y altas y graves. Es decir, pasa por el registro completo. Por lo tanto, nuestro apoyo y nuestro cuerpo tiene que estar preparado para que esta interpretación salga bien. ¿Ok? Entonces dice... Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles Y con tu rostro tan lleno de hermosura Mi corazón te será siempre fiel Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyes mi ilusión Se fijan, va ascendente y descendente Por lo tanto, tengo que tener muy bien preparada la voz Como ya les decía, esta canción es del repertorio del folclor Chilote Es muy bonita, muy romántica Por tanto, también es fácil de interpretar Si se quiere interpretar bien Así que vamos a tocarla y cantarla juntos Y ahora la vamos a hacer con repeticiones Y la canción completa Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Y con tu rostro tan lleno de hermosura Mi corazón te será siempre fiel Pero dime si a tu ventana Elena del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena encantadora Dueña Elena encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Bella Elena encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Y con tu rostro tan lleno de hermosura Mi corazón te será siempre fiel Pero dime si a tu ventana Elena del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Bueno, eso sería la clase de hoy Espero que la hayan disfrutado Que practiquen este repertorio Y nos vemos en la próxima clase Cuídense, quédense en casa Nos vemos ¡Gracias!